Ayer tuve una conversación muy interesante con los hermanos López Y yo quiero agregar a ello ¿Por qué? ¿Por qué? Menos mal que en este país, el sol nos da vuelta a todo Y yo quiero agregar a ello ¿Por qué? ¿Por qué? Venías de un gris de París ¡Opa! Un poco de candela al centro versionario YPF Repsol ¡Opa! Venías de Orly, de París Ah, ese día va a ser complicado Y yo quiero agregar a ello Y yo quiero agregar a ello Y yo quiero agregar a ello ¿Por qué? Y yo quiero agregar a ello ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo quiero agregar a ello ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así se nos hará un mundo perfecto Así se nos hará un mundo perfecto ¿Por qué? Y yo quiero agregar a ello ¿Por qué? ¿Por qué? Un mundo perfecto ¿Por qué? ¿Por qué?